Será el laboratorio donde muy pronto implementarán el método NeuroPoint para estimular el desarrollo de posibles aprendizajes. Aquí enseñarán mediante el juego los procesos didácticos y técnicas de avanzada para potenciar la inteligencia infantil en edades tempranas. No solamente nos va a importar la mirada del docente, del maestro, del estimulador, sino de la familia. Este laboratorio intenta abrir un espacio para que la familia acude y que de alguna manera encuentre respuesta a sus necesidades, que son las necesidades nuestras. Es un nuevo enfoque, es una nueva mirada a la estimulación temprana, por sobre todas las cosas sustentadas en los avances de la neurociencia y en todo lo relacionado con la estimulación desde las edades más tempranas del desarrollo del niño. Cienfuegos establece nexos entre las ciencias clínicas y pedagógicas a favor de esta innovadora propuesta. Por eso la necesidad de capacitarles sobre el neuropotencial del desarrollo de la inteligencia infantil y los aprendizajes tempranos en este curso de formación docente y profesional. Intercambio académico que los entrenará para ese abordaje en las comunidades y los procesos relacionados con la educación. Cienfuegos aperturó una mirada desde la facultad que involucra toda una serie de ejercicios humanos, personales y profesionales que nos han seducido como para estar esta vez y tantas veces sean necesarias, proyectándonos hacia la esperanza del mundo que, como decía Martí, y bien lo señalaba, son los niños. Cuba se incluye entre los seis países que actualmente desarrollan líneas de investigación en este tipo de laboratorio. Experiencias que compartió el especialista en neurodesarrollo infantil Orlando Terrecamacho, quien apuesta por este quehacer educativo en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Nodisur.